Y es el tener un instrumento que podrían utilizar para hacer un fraude, como ya lo han hecho. No estoy inventando nada. El Instituto Electoral en el 2006 estaba manejado por la maestra Elbester Gordillo y se negaron a contar los votos para imponer a Calderón. Y lo hicieron desde el INE, con un cinismo extremo, cretinismo. El que creó el sistema de cómputo para recibir y contar los votos fue el cuñado de Calderón. Y han actuado así. Entonces eso es lo que hay en el fondo. Pero están muy fuera de la realidad, porque ya la gente no va a permitir ningún fraude. Con todo respeto a la gallina, gallina que come huevo y que le quemen el pico. ¿De cuándo acá salen estos, este, demócratas? Fox, demócratas. Calderón, demócratas. Madrazo, demócratas. Elbester, demócratas. Imagínense, el que se muestren como son. Eso no lo hubiésemos logrado. Si no, se lleva a cabo la transformación. Me canso, canso. Salinas quería un sistema bipartidista. Cuando yo llegué a un partido de oposición, yo dije voy a romper eso. Y logramos romper ese bipartidismo. Y surge una opción nueva, distinta. De aquí sí ya están muy definidas las posturas. No hay simulación. Entonces, la reforma electoral, pues sí, es el dinero. Pero ese tienen mucho ellos. Tienen bastante. Tienen los medios de información. Tienen dinero. Tienen los medios de información. Nada más le falta algo. Le falta pueblo. Entonces, se pueden quedar con ese órgano. Tratando de dominar. Pero ¿cómo le van a hacer? ¿No van a poner mesas? ¿No van a ver casillas? ¿No le van a permitir a la gente ir a votar? No tienen ninguna posibilidad. Y lo que estábamos proponiendo, pues era, a ver, vamos a ahorrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!